Nos encontramos con Lali González, mei escápola, porque ya está por arrancar esta segunda temporada de Las Cosas Maravillosas. Gracias por hablar con R770. ¿Cómo están? Sé que están dando muchas notas y queremos que nos cuenten qué expectativas tienen con este nuevo estreno y cómo te preparás, Lali, para el debut. Bueno, primero que nada, estamos como en un momento de ansiedad de esas lindas, de las que da gusto, como cuando estás enamorada, cuando no puedes dormir, viste que te pasas pensando y suena a una mujer que te vas a acordar. Todo me hace acordar la obra, todo es la obra en este momento, fue desde que llegué, sin querer, porque no estaban los planes, yo vine por otro motivo al país, a quedarme a vivir un tiempo, ojalá que sea mucho. Y ahí ya nos agarra May y me propone poder estar al frente de la temporada de Las Cosas Maravillosas y me agarra un cabazo al comienzo, esa es la verdad, porque de hecho y todo, le dije a May, ¿y si soy la segunda? Después, no, pero ahí no sabemos y es difícil, es una obra muy difícil de mucho compromiso energético, emocional y corporal. Entonces, es un regalo que la profesión me está dando en este momento y no me pude negar, así que nos estamos preparando con mucha ansiedad, con mucha felicidad, compartiendo con ustedes que hacen eco un poco de lo que es nuestro trabajo. Y que es un unipersonal, así que vamos a ver esta maravillosa historia y te vamos a ver a vos en el escenario. ¿Por qué, May, habías pensado en ella para el arranque? ¿O para que esté dentro de todos los actores que van a formar parte de Las Cosas Maravillosas? La realidad es que había algo también que nosotros pensamos desde la producción, desde la dirección, desde la mirada que tenía Las Cosas Maravillosas. Entonces, yo tenía muchas ganas de que sea una mujer, primero, porque me parecía que voy como de afuera para adentro, ¿no? Digo, había algo de la comunicación que era interesante que la persona que esté, que sea mujer, quede claro que no era un reemplazo. Esto no es un reemplazo, nadie reemplaza a nadie, menos en esta obra. Sí, porque está concebida en todas partes del mundo así, no es que en Argentina se hizo así porque hay alguien que no pudo. O sea, en Londres, en Miami, en cualquier lado, todos los actores y actrices, los narradores, digo yo, cambian cada ocho semanas. Esa es la experiencia. Yo quería que sea una mujer y a mí Lali me parece una actriz extraordinaria, distinta, con una verdad muy enorme, que es algo que se necesita siempre para actuar, pero en este texto no se puede hacer de otra manera. Yo tenía como algunos ítems que, cuando dije, bueno, a ver, voy a pensar en una actriz, tiene que ser muy amorosa, porque hay algo de convocar al público, cuando uno dice que el público completa la obra, en este caso más que nunca completa la obra, porque realmente es una experiencia teatral donde el público se involucra. No vamos a contar cómo, no es teatro participativo, vamos a decirlo, pero sí está involucrado. Entonces era muy importante que la persona que convoque sea amorosa. Y después sí, para mí que tenga humor también era fundamental, porque siempre el tema de la salud mental está como tocado medio de costado, medio nos da vergüenza, de una manera muy oscura, poco luminosa. Entonces que alguien sea luminosa, empática, pícara, y no por eso deje de ser sensible y profunda, me parecía que eran como todas las características que tiene Lali y que todos los días en el ensayo lo confirme. Qué bueno, ¿qué es lo que se puede adelantar de las cosas maravillosas? Si hay alguien que no vio la obra o que no la leyó, que sabemos que la anterior fue con Peter Lanzani, ¿cierto? Y una lista de las cosas maravillosas que hay en el mundo por las que vale la pena vivir. Ese es el resumen de, si yo te preguntara a vos, por ejemplo, una cosa maravillosa que puedas agregar a la lista, ¿cuál sería? Yo, poder comer lo que quiera, me encantaría. Disfrutarlo sin estar pendiente de que lo podés. ¿Verdad? O sea, eso. Es una historia de amor, es una historia como de empatía, de generosidad, es la historia de, claramente, en este caso una mujer que cuenta su infancia con una madre particular, cómo su padre la fue acompañando, cómo se enamoró por primera vez, cómo tuvo ese contacto con la literatura, cómo tuvo ese contacto con la muerte, y cómo en algún punto también pedir ayuda es parte de un lugar luminoso y no vergonzoso y no deja de ser hermosa la vida aunque tengamos cosas duras y difíciles, es parte de la vida. Tal cual. Esa es la permisa. La hemos adoptado a Lali, la queremos muchísimo, la hemos visto en distintas producciones y en esta obra, ¿hubo alguna adaptación teniendo en cuenta que ella nació en Paraguay, que por ahí tiene una manera de hablar diferente o no? Trabajamos día a día con el acento justamente para que se entienda en el sentido que de repente a veces uno trae la jerga ya en la sangre y el léxico y esos códigos que son muy internos y que hasta a veces se pueden llegar a volver vicios del idioma. Bueno, prácticamente una clase de castellano-español gratuita y forzosa de verboz sobre todo porque nosotros somos muy del pasado, perfecto, pretérito, perfecto. Y acá tiene una línea que hay que seguir para que se entienda que es una comunicación universal. El español, por así decirlo, que más allá del acento o de la bandera, como le decía en otra nota, es también una historia universal y que puede pasarla a cualquier persona en cualquier lugar del mundo. Exactamente, exactamente. Con eso también tenía, decíamos, con la producción para mí, era lo hermoso de poder elegir a Lali. Que era mujer, que no era argentina, que la historia se cuenta de la misma manera y con sus colores, ¿viste? Como siempre digo en todas las notas, en todos los lugares que me preguntan. Es como que ella, con su instrumento, pueda contar esta historia de generosidad, de amor, de luminosidad, siendo quien es. No importa si es el acento, si es de acá, si es de afuera, si es mujer. Digo, es universal. Totalmente. Bueno, auguramos un debut con súper éxito. Seguro que sí, a Lali le está yendo muy bien. No le preguntamos al que está al lado, cuál es una cosa maravillosa que agreguemos en la lista, por más que no le vemos. Ariel, una cosa maravillosa. Ariel Pronte, acá. Una cosa para chiquitita. Que nos cuente, vamos sumando. Una cosa, sí. Los hijos. Los hijos. Los hijos. Sí. Los hijos están siempre en todas las listas. Ahí está, una cosa maravillosa. Bueno, vamos a ir a ver la obra de teatro que arranca con el debut de esta segunda temporada y como protagonista a Lali González, el 24, ¿cierto? 24 y 25, sí. Vamos a estar todos los lunes y martes en el multiteatro durante ocho semanas. Espectacular. ¿Les podemos pedir un saludo para R770 y para invitar a todos los oyentes de unas cuantas verdades que vayan a ver la obra de teatro? Sí, un saludo a toda la audiencia de Argentina, acá, Lali González, de Paraguay para el mundo, adoptada por los argentinos, el público más cariñoso que hasta ahora viví, que me siento como en casa. Están todos invitados a participar de esta historia. Digo participar porque es un viaje hermoso en donde le invitamos a que se animen. Y es mi primera vez en la calle corriente, así que quiero compartir con ustedes y con toda la familia de Paraguay, toda la gente de Paraguay que está viniendo, esta maravillosa experiencia. Bueno, espectacular. Un beso enorme, la vas a romper. Gracias. Te cuento que mi mamá nació en Paraguay, así que te ama también. No me digas, sabía, sabía que tenías una sangre guaraní ahí corriendo por las venas. Ahí está, pero no sé nada de guaraní, roja y ju. No, yo tampoco. Y lo haiku, eso ya lo dijo Arnaldo Andrés en ese momento. Así que él fue el paraguayo que dejó también el sello del aero haiku, que significa te quiero. Así que, nada, compartirle a tu mamá que venga también. La vamos a invitar a Teresa. Bueno, gracias Lali. Gracias, Lali. Nos vemos. Muchas gracias.